Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de naturismo Herbol, donde salud es felicidad Y bueno, pues vamos a pasar a saludar a todo el equipo que ya estamos muy listos para comenzar Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, licenciada Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Karen Muy buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas Pues muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes Y bueno, vamos a pasar a saludar al experto en naturismo y nutrición que ya lo tenemos en la línea Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor Luis, ¿cómo está? Estoy muy contento, gracias por preguntar Miren, quiero decirle al público que en las últimas dos semanas Me enteré de dos pacientes que el mismo necrólogo y su cirujano Estos pacientes tienen insuficiencia renal crónica No se conocen entre ellos Pero lo importante es que a los dos pacientes les acaban de quitar el catéter Para la hemodiálisis Eso es una maravilla Eso es para festejar, para estar contento Primero Les quitaron el catéter porque me hicieron caso Llevaron a cabo dieta vegetariana Se tomaron todos los jugos Gracias a Dios salieron bien Y un poquito de suerte Hay que decirlo también No nada más es Un poquito de suerte Lo demás es disciplina Y apegarse a la dieta vegetariana Pero yo me pregunto La gente que me está escuchando en este momento Que tiene diabetes Ya se están quedando ciegos por la diabetes Ya les van a amputar la pierna por la diabetes Les van a amputar la mano por la diabetes Ya tienen ahora insuficiencia renal por la diabetes O por la razón que sea ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo más están esperando para cambiar su alimentación? ¿Están esperando que? Ya pasó la mitad del año 2020 ¿Y qué han hecho para mejorar su calidad de vida? ¿Su salud en este 2020? ¿De verdad qué han hecho? La mayoría de los que me dicen en este momento no han hecho nada Se siguen tomando mucho alcohol Mucho refresco negro Luego sopas instantáneas Mucha comida frita Mucha comida chatarra Siguen fumando Intoxicándose Drogándose En fin Siguen comportándose como adolescentes Y no hay nada O como niños Porque no hay nada peor Que un infante En el cuerpo Un adulto Y lo digo con mucha responsabilidad Porque un individuo de 40, 50 años Que sigue emborrachándose los fines de semana A perder la conciencia Y perder la dignidad Eso no es un adulto Eso es un niño Eso es un adolescente En el cuerpo de un adulto Y de verdad que es algo muy triste Ver un niño Un infante En el cuerpo de un adulto Ya es la hora de madurar Ya transcurrió La mitad del año ¿Qué están esperando para cambiar Al régimen vegetariano? Que pase otros 6 meses Algunos de los que me escuchan No van a llegar Esos 6 meses Algunos van a morir antes Y por la insuficiencia renal Por un infarto Por la diabetes Por Diferentes Por la hipertensión Un derrame cerebral Por enfermedades Me refiero a enfermedades Son 100% prevenibles Y que se deben A un mal estilo de vida Y a un mal estilo de alimentación Obviamente a eso me refiero Un accidente Hombre Eso es lamentable Y no se lo deseo A nadie De hecho no le deseo mal a nadie ¿Verdad? Pero tampoco puede ser Que alguien Que está fumando todos los días Y luego si te cerró Cáncer de pulmón Pues yo no puedo hacer nada ¿Verdad? Si se sigue fumando Pues Como decía un pariente mío Al que le guste Comer mal Pues que coma mal Pues yo que tengo que ver ¿No? O sea Hay gente que le gusta Que le vaya mal En el sentido de la salud Bueno Retomando lo que Mi argumento inicial ¿Qué están esperando Para cambiar su alimentación? El siguiente año Que sea jueves Que sea lunes Que sea año bisieto Que se casen Que se divorcien ¿Qué están esperando Para hacerse vegetarianos? ¿Qué están esperando? Divorciarse Casarse Tener hijos Que los hijos crezcan Que 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 se jubilen Porque la gente Pone un montón de excusas No es que yo no cambio mi alimentación Porque Es que el sábado va a ser Complemos un compadre mío Y tenemos una borrachera El sábado No es que yo no cambio mi alimentación Porque Se casa mi hijo En dos meses Y quiero ponerme Tomarme mucho alcohol ese día O comer mucha basura Ese día No es que yo no Yo no cambio mi alimentación Hasta que me divorcie ¿No? Que hasta que me case Bueno en fin La gente ponga excusas Ya no pongan excusas Esos son para niños Para adolescentes Esos son para gente Que no ha madurado Compórtense como adultos Y tomen responsabilidad De su vida Miren Se los digo muy en serio La diferencia Entre un niño Y un adulto Es que el adulto Se hace responsable De sus actos Y de lo que dice Y de lo que hace Un niño no Un niño no lo podemos meter A la cárcel Porque se robó un Porque robó una Eh Porque se robó un celular Digamos A un adulto Si lo podemos meter A la cárcel Porque ya está consciente Ya está plenamente consciente De sus actos Entonces Imagínense un adulto Que se comporta Como un niño Que es irresponsable Con su propia salud Es que patético Que miserable Es completamente patético Eso Amigos Este mensaje Que les quiero dar hoy Este argumento Es para madurar Hombres y mujeres Vamos a madurar Es algo muy saludable Es algo muy bueno Muy bonito Y les voy a dar Otro consejo Miren Realmente Que buscan las mujeres Sinceramente no lo sé En una pareja En un hombre Pero hay algo Hay un aspecto Hay un aspecto Que sí lo sé muy bien Buscan salir Con un hombre No con un niño O sea Buscan un novio Que sea un hombre De verdad No un niño No un infante ¿Me explico? Entonces conviértanse En hombres valiosos Puntuales Ejemplares Y eso Va a traerles Mucha dicha Mucha felicidad Mucha serenidad Y tranquilidad En su vida Es el camino Más difícil Porque comportarse Como niños Es muy fácil Muy divertido Eso va a todo dar Por un tiempo Pero eso causa Alegría A corto plazo A largo plazo Lo que les va A la felicidad total Y la serenidad Es que maduren Que comporten Como adultos Que tomen responsabilidad De su vida De su salud De su alimentación De toda su vida en general Es muy duro Lo que les estoy platicando Es el camino Más difícil Es el camino correcto Es el camino De rectitud De responsabilidad Y eso es lo que Le va a dar alegría Y salud en su vida Salud física Emocional Espiritual De veras Creanme lo que Le digo al público Alguno va a decir Ah, este doctor Dice puras tonterías Pues a la mejor ¿Verdad? Porque no le cayó El 20 a ese paciente Pero a la mayoría Sí es el 20 Por eso se ha hecho Nuestro programa de radio Bueno ¿Qué preguntas? Por favor Díganme Lupita Para contestarla Sí doctor Aquí tenemos Unas preguntas Tengo una pregunta De la señora Rosa Que nos pregunta ¿Qué es bueno Para la menopausia? Miren Para combatir Síntomas De Del climaterio Es importante Consumir El barbasco Es una planta Medicinal Maravillosa Acuérdense Esto Barbasco Esta planta Medicinal Ayuda a combatir Síntomas De bochornos Malestar general Cámcer En estado De ánimo Tiene un sinfín De usos Además En el abdomen En el abdomen Y eso es fenomenal El té de ruda Con romero El pasote de zorrillo Y orégano También es fenomenal Bañarse con agua fría Es fenomenal La dieta vegetariana Cruda Es fenomenal Contra problemas De De las Síntomas Del climaterio Así también La linaza Es muy buena Porque tiene Estrógenos Naturales El fenogreco Que tenemos Ahí en el consultorio Nos ayuda Bastante El fenogreco Solamente Hay que licuarlo En un jugo Por ejemplo De manzana Licuado Con unas dos cucharadas De linaza Si le licuamos El fenogreco Y nos lo tomamos Todos los días También nos ayuda Bastante A controlar Los síntomas De la menopausia Y por lo tanto Pues a tener Un mejor Una mejor calidad De vida Porque bueno Sabemos que las mujeres Que tienen este problema Pues efectivamente Se les cae mucho el cabello Tienen mucho calor Los sudores Bueno Cambian muy constantemente De estado de ánimo Entonces bueno Para ayudar A controlarlo Pues todo esto Te va a ayudar Bastante Así como la berenjena También tiene Muy muy buen resultado En este En este padecimiento Aquí tengo Otra pregunta De Jorge Él nos pregunta Que es bueno Para la presión alta Bueno Para la presión alta Nos va a ayudar Mucho El jugo de jitomate El jugo de jitomate Es muy bueno Para disminuir Nuestra presión elevada Y también ayuda Y también ayuda mucho A mejorar Lo que es la circulación Entonces vamos a licuar Jitomate Con un poquito De agua Nada más Para que no nos quede Tan espeso Y lo vamos a licuar Por ejemplo Con una varita De apio El apio Es un antioxidante Natural Y ayuda mucho A procesos también Digestivos Y circulatorios Así que vamos a licuarlo Con una varita De apio Y vamos a hacerlo De medio A un litro Todos los días El zapote blanco El té de zapote blanco También ayuda muchísimo A mantener Lo que es la presión La presión baja Exactamente Entonces Vamos a poner Dos cucharadas soperas En un litro de agua Lo vamos a hervir Y vamos a tomarlo Como agua de uso Durante todo el día Un tecito De zapote blanco Así es Todo esto Nos va a ayudar A controlar Los niveles De la presión Además de tomarnos El jugo de la sandía Con todo y la semilla La semilla De verdad Que nos ayuda bastante A mantener La presión Estable Y bueno Invitarte A que nos visites Para que te demos Un tratamiento Totalmente personalizado Y completo Para que tengas Pues mejores resultados Estamos En la calle Manuel Doblado Número 107 Calle Manuel Doblado Número 107 En la zona centro De León Guanajuato Estamos entre la calle Madero Y la 5 de febrero Nuestros horarios De atención Son de lunes A viernes De 9 de la mañana A 7 de la tarde Es horario corrido Y los sábados De 9 de la mañana A 2 de la tarde El número telefónico Del consultorio Es el 713 04 91 Se los repito 713 04 91 Nos pueden marcar Para saber el costo De la consulta O dejarnos Sus preguntas Y bueno Desafortunadamente Se nos ha ido El tiempo Del programa Esperamos Que les haya gustado Este tema Del día de hoy Toda la información Que le dimos Pues para que Cambiemos Nuestros hábitos De alimentación Recuerde que estamos Todos los miércoles Y jueves A las 9 de la noche Por su estación preferida LG La Grande Por la 95.5 DFM Muchas gracias Licenciada Lupita Gracias doctor Luis Nos escuchamos El día de mañana Dios mediante Sean felices Chus